Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Presentamos la devoción matutina para damas, en la voz de Cirley Delgadillo, desde Colombia, para todo el mundo de habla hispana. Lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, versículo 105. Y al leer este versículo tan maravilloso de una vez viene a mi mente mi madre, porque hoy está de cumpleaños y ese es uno de sus versículos favoritos. No sé si tú recuerdas que dije que noviembre era el mejor mes del año. Bueno, porque mi querida madre está de cumpleaños. Dios le regala un año más de vida y yo estoy muy contenta porque el Señor la premia con un año más. Un año en el cual va a venir grandes bendiciones para ella, para nosotros como familia. Y muy agradecida con mi querida madre por la educación que me dio y que me sigue dando los buenos consejos. Que recuerde que la quiero, que la amo muchísimo, que es la mejor mamá del mundo y que reciba un fuerte abrazo, un gran beso de parte de su hija. A pesar de que no estamos cerca en este momento, espero que pase un lindo día con la bendición del Señor Jesús. También quiero enviar saludos especiales a los esposos Mourillón Acevedo de parte de la familia Douar Rodríguez, quienes ellos también en este mes están de cumpleaños. Se nos pide que para hoy tengamos en cuenta en nuestras oraciones a la niña Zayla Sánchez de Rosario, quien hoy tendrá una cirugía. Así que pidamos al Señor para que dirija las manos de los médicos. La matinal para hoy trae como título la más rica herencia y viene por parte de María del Pilar Calle desde Uruguay. Nuestro Padre Celestial ha permitido por su gracia que a lo largo de 15 siglos, sus siervos escribieran una carta dictada por su amor y misericordia que ha puesto en nuestras manos, su palabra. Esa carta llena el alma de quien la lee, la escudriña y la practica. Como toda carta escrita con el corazón, muestra el carácter de quien la escribe. Mediante ella podemos conocer el carácter del Padre Celestial. Y cuando lo conocemos, aunque sea en parte, brota en nosotros el deseo de estar cerca de Él. Deseamos ser sus discípulos y reflejarlo en nuestra propia vida. Deseamos compartirlo con quienes aún no lo conocen para que encuentren la luz en medio de tanta oscuridad. Elena G. de Huay dice, Vemos y sentimos la importancia de comprender personalmente las Escrituras. Aunque haya personas que nos enseñen las cosas que encierra la Palabra de Dios, eso no satisface nuestras necesidades. Debemos descubriñar personalmente las Escrituras. Pocas cosas nos enriquecen tanto como leer la Biblia. Allí encontramos la experiencia de hombres y mujeres como nosotros, que vivieron según la voluntad de Dios y otros que recibieron la desaprobación del Padre y nos muestran lo que no debemos hacer. Los que vivimos en los días finales de este mundo, encontramos un mensaje pertinente. Así lo declara Elena G. de Huay. Doquiera se proclaman las verdades del Evangelio, aquellos que desean sinceramente hacerlo recto, son inducidos a escudriñar diligente las Escrituras. Si en las escenas finales de la historia terrenal, aquellos a quienes se proclaman las verdades probatorias, siguieran el ejemplo de los veráneos, escudriñando diariamente las Escrituras, comparando con la Palabra de Dios los mensajes que se les dan, habría un gran número de personas leales a los preceptos de la ley de Dios, donde ahora hay comparativamente pocos. Querida amiga, leamos más nuestra Biblia, hagamos de ella nuestro libro de cabecera más que nuestra devoción personal. Recordemos que es la carta de amor de nuestro Padre Celestial y como tal, merece el primer lugar en nuestro corazón. Y no olvidemos el versículo para hoy, Lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. Que pases un lindo día. Fue la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!